Señores, vamos a recomendarle a todos ustedes, queridas chicas, que se viene el día de la maestra. Y el maestro, ¿por qué no? Pero toca a las mujeres en este caso. Animal Print. Sí, mirá, es un hermoso portafolio vinilo, Animal Print, negro, con dos correas, que son realmente grandes. Para la señorita Chita. Claro, para la señorita Ita. Y vos también tenés acá un cierre enorme. Hoy lo voy a abrir porque tiene una capacidad de este portafolio y una incapacidad al conductor de abrirlo. Ahí está, una capacidad tremenda. O fijate, con ordenadores, con bolsillos, de este lado, con un forro realmente muy importante, divisor en el medio. Bueno, tenés para poner notebook, netbook, los papeles y los exámenes del 10 correspondiente al alumno que regalé. Claro que sí. Está claro, 2.870 pesos vale este portafolio. Y una agenda vinilo negro día por día. Llevas todo en tu día, tu agenda diaria, con compartimientos para también guardar distintas tarjetas y demás en la parte interna. 2.380 pesos. Acordate que todo lo vendemos en tres cuotas sin interés. Lo pedís a ese teléfono, 343-453-8697. Y los llevamos a en tu casa. ¿Sabés por qué? Porque en detalles tenemos todo. Uy, mis primas. ¿Qué? Es el cumple hoy. Este año tenemos que quedar bien. Regala. Regalate. Relájate. Detalles.